Hola, bienvenidos de nuevo a nuestro canal, atletas y triatletas, chicas y chicos, de nuevo vamos a tratar aspectos relacionados con la técnica de carrera y esos aspectos relacionados tienen que ver sobre todo con las, en este caso, cuatro cualidades físicas básicas que son resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad. Esas cuatro cualidades físicas básicas están íntimamente relacionadas evidentemente con la técnica y son cualidades de soporte que nos procurarán un mejor desempeño en el trabajo de técnica pero sobre todo, tanto la fuerza como la flexibilidad, flexibilidad entendida como amplitud del movimiento articular, es decir, amplitud del rango de movimiento son los dos aspectos más importantes que vamos a tratar hoy en el vídeo. En el entrenamiento de los fondistas, de los corredores de fondo y también de los triatletas, veíamos en el primer vídeo cómo en ese momento relacionábamos la técnica con un acondicionamiento inicial relacionado con la resistencia pero ahora vamos a ver o vamos a profundizar, vamos a ahondar en este trabajo de técnica y veremos cómo la fuerza, como digo, y la amplitud del movimiento articular son los dos aspectos preferentes que deberemos relacionar con la técnica para conseguir un mejor desempeño, una mejor asimilación de estos contenidos. y como ya dijimos en otros momentos, la fuerza no sólo nos facilitará desempeñar mejor nuestro trabajo de técnica sino que además nos permitirá permanecer libres de sobrecargas y de lesiones a lo largo de nuestra temporada y por supuesto de nuestra vida deportiva. Hablamos de la fuerza para la técnica en la carrera a pie y también en esa fuerza importante como cualidad de soporte para la técnica en el triatlón. En el triatlón, si cabe, es mucho más importante esta fuerza porque normalmente la carrera a pie en competición la vamos a realizar en condiciones de fatiga, es decir, vamos a realizar esa carrera después de haber nadado y sobre todo después de haber pedaleado muchas veces a una alta intensidad y debemos correr fuerte después. Entonces, realizar esa carrera en condiciones de fatiga requiere unos altos niveles de fuerza. Por tanto, en el triatlón, en el entrenamiento de triatlón, siempre importante tener un fundamento de fuerza no solo para trabajar la técnica, como veremos ahora, sino también para fundamentar todos nuestros trabajos de carrera, etc. Realizamos el ejercicio de andar sobre las puntas o talón con puntas arriba o también puntas hacia adentro o hacia afuera. En estos ejercicios vamos a intentar acondicionar toda la estructura muscular y periarticular del tobillo. El tobillo es clave en la carrera y nos permite conseguir el impulso necesario y de esta manera mejorar la eficacia y eficiencia de carrera. Con un tobillo fuerte y elástico conseguiremos ser más solventes en nuestra carrera a pie y también disminuir la posibilidad de lesiones tales como tendinitis de Aquiles, fascitis plantar o periostitis tibial. Salida baja o mountain climber. De este ejercicio hay múltiples variantes, pero os presentamos el ejercicio que hizo popular Sebastian Kou, recorba mundial del medio fondo y que solía incluir en sus rutinas. Es un ejercicio con una activación muscular muy elevada, de un gran número de grupos musculares y mejoramos la fuerza y capacidad elástica de nuestro tren inferior. Salto agrupado. Esto es una variante más vigorosa de la salida baja con las dos piernas al tiempo. Las piernas con una completa extensión, los brazos estirados y las rodillas entran dentro de los brazos. Salto a pies juntos en gradas. Apoyo de metatarso buscando potenciar la acción-reacción del tobillo y así mejorar la fase de contacto e impulsión. Sentadilla e impulsión. Aquí, también en las gradas, mejoramos la acción-reacción del tobillo y además potenciamos todos los músculos implicados en la carrera, principalmente glúteos y cuádriceps. Skipping en las gradas. Con este ejercicio, mejoramos, por un lado, la acción de brazos, por otro, la reactividad del pie, aumentamos la coordinación y mejoramos nuestra disposición postural para correr. Skipping solo a una pierna, también en las gradas. La pierna de apoyo está completamente estirada y realizamos skipping solo con una pierna. Aquí, el apoyo reactivo está más potenciado de una forma analítica. Skipping en doble escalón. Aquí, aumentamos la dificultad del ejercicio de skipping por la necesidad de una mayor amplitud y de que el pie impulse con mayor potencia. Subida al banco con acción de tobillo. Es un ejercicio global de fuerza y técnica en el que procuramos un impulso reactivo del tobillo, una acción de brazos correcta y la acción potente del resto de la musculatura implicada en la carrera. Y bien, damos por concluido este primer bloque de vídeos en los cuales hemos estado repasando contenidos sobre la técnica de carrera. En próximas entregas comenzaremos a tratar algunas cuestiones referentes a las tareas acuáticas que podemos hacer en pretemporada, en la pretemporada de triatlón. Y nada, por otra parte, si estás interesado en todos estos contenidos y en ir visualizando los vídeos que vamos colgando periódicamente, no olvides suscribirte a nuestro canal, activa la campanita que tienes para recibir las notificaciones. Y por otro lado, si estás interesado en algún contenido en concreto o quieres que toquemos algún tema en concreto, pues déjanos tus comentarios en el vídeo, en nuestro canal e intentaremos corresponder este interés. Muchas gracias y hasta pronto.